¿Cómo? No, no. Vos dijiste que ir a la iglesia católica era como ir a un prostíbulo. Sí. Dijiste así, ¿no? Sí. Y recién dijiste que estaba hablando de respeto, no sé qué respeto dices, pero bueno. Sí. Decime, ¿cómo hago yo para encontrar una iglesia de sana doctrina? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que tener, según usted, una iglesia de sana doctrina? Bueno, primero tenés que agarrar la Biblia y estudiarla. Ahora, ¿estudiaste alguna vez la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en su contexto? Sí, la he leído la Biblia. Sí. ¿La estudiaste? La he estudiado también. Sí. Porque también soy protestante, pentecostal, y bueno, tuve una conversión a la iglesia católica. Pero quería saber cuál es la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la iglesia que tendría que ir yo? Porque Jesús, bíblicamente, fundó una iglesia sola. Sí. ¿Una iglesia? ¿No? ¿Y yo cómo hago para encontrar una iglesia de sana doctrina? Bueno, mirá, yo te doy principios. Primero, vas a tener que ir a las cartas pastorales. ¿Sabés cuáles son? La de Pablo. No, no, las cartas pastorales. Esas son todas espístolas, pero las cartas pastorales, ¿las conoces? ¿La de Pedro, todo eso? No. No, 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 porque... Sí, te escucho. No, las cartas pastorales son libros que hablan acerca del orden de la iglesia. Por ejemplo, Primera de Timoteo es un libro donde Pablo le está enseñando a Timoteo cómo se debe manejar en la iglesia porque es un joven pastor. Entonces, en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, Segundo Libro de Timoteo y Tito, que ahí tenemos dos pastores, Timoteo y Tito, donde Pablo le enseña cómo se tienen que regir dentro de la iglesia. Entonces, ahí vas a ver... ¿No eran pastores, digamos? ¿Quién? ¿Eran pastores evangélicos? Sacale pastores. Sacale lo que... no quiero poner denominaciones porque el Señor no le está diciendo, no, ustedes son bautistas, católicos, previterianos. No, 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 sacamos todo eso. Entonces, lo que estamos hablando es del orden de la iglesia. Quitemos denominaciones. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, vas a Primera de Timoteo y vas a ver que Pablo le dice cómo tiene que ser un pastor. Entonces, vos querés saber cómo es un pastor, obispo o anciano, que es lo mismo, y no habla de cura, no habla de nada, porque eso no está en la Biblia. Entonces, cuando le habla del hombre... Pará, 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 ahí estás dando una afirmación gratuita, vos. ¿De qué? Porque estás diciendo que es cura, sacerdote, para mí sí que Jesús instituyó el sacerdocio. Por ejemplo, mostrame en algún versículo de la Biblia que diga cura. ¿Cura? Sí. Pero yo te estoy hablando de cura, viene de que cura, pero yo te puedo demostrar que Jesús estableció el sacerdocio. A ver. O no, o estableció el pastor de pastores evangélicos que recién ahora aparece. Porque yo tengo entendido que tienen 200 años, como mucho, pero Jesús en la última cena, ¿no? Cuando establece la Eucaristía, ¿no? ¿Eucaristía? Sí. Pero citame versículos bíblicos, porque si no... Yo te estoy hablando con la Biblia. Yo te estoy hablando de Lucas 22, 19. Sí. Esa es la... Cuando tomó pan. Sí. Tomó vino. Sí. Dijo. En acción de gracias, ¿no? Que eso es Eucaristía. Hagan esto. El pan y el vino, ¿quién tomó en el Antiguo Testamento? Melquisec. Yo sé Jesús que establece el sacerdocio a la manera de Melquisedec. Melquisedec tomó vino, versículo. Pan y vino. Pero Melquisedec, ¿qué tiene que ver Melquisedec con el pan y el vino? Cuando le está dando a Abraham pan y vino... Sí, sí, sí. Melquisedec tomó presión pan y vino. Abraham, pero no sé qué tiene que ver con Jesús. Y bueno, lo mismo hace Jesús en la Última Cena. Bueno, mirá. Ahí te estoy diciendo... Bueno, ahí está el tema. Primero, Jesús está haciendo lo que es la Santa Cena, que es un símbolo que representa el memorial de lo que hizo Cristo en la cruz. Jesús es el sumo sacerdo. Bueno, para, para, para. Sí. Te escucho. Te escucho y ahora te voy a hacer una pregunta y me gustaría que me la respondas, por favor. Dale, dale. No estoy discutiendo. No, no, no. Y está bueno, está bueno. Incluso podés tener diferente... Incluso te podés sentir ofendido por lo que dije, pero yo lo justifico bíblicamente. Porque, por ejemplo... No, según tu interpretación privada de la Escritura. Bueno, yo te digo lo que dice la Biblia y vos citames versículos. Y ahí es donde la gente... A ver, acá no depende de que si yo gano o vos ganás. La gente va a discernir con la Biblia si vos tenés razón o yo tengo razón. Es así como funciona. Porque acá, a ver, por ejemplo, yo veo que tenés una idea preconcebida y ya no te voy a mover de tu situación. Porque, por ejemplo, la pregunta... No, pero lo que pasa es que vos decís que ir a la Iglesia Católica es un prostíbulo, ¿no? A ver, adoran imágenes, ¿te parece bien? Bueno, ¿me citás el numeral del catecismo donde enseña que adoramos imágenes los católicos? O si no, es prejuicio tuyo. No, a ver, el segundo mandamiento, no adorarás imágenes. Así de corta. Y sí, obvio, y eso lo prohíbe la Iglesia Católica. Por eso te pido un numeral del catecismo que enseñes. No, y yo también te puedo citar el libro del mormón, pero yo no estudio cosas fuera de las escrituras. El libro del catecismo es algo católico. No, no, no. Vos recién me mandaste a estudiar la escritura, ¿no? No, 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 no. ¿Y te estudian la escritura con libros? Bueno, a ver. ¿Cómo vas a decir que no? Bueno, pero mira. Pero ves cuáles... Yo te estoy pidiendo el numeral del catecismo, que ahí está la doctrina de la Iglesia Católica. Dame el numeral del catecismo de la Iglesia Católica donde diga que el católico tiene que adorar imágenes. Si no, es prejuicio tuyo y calumnia tuya. Bueno, mira, no conoces Primera de Timoteo, Segunda, los requisitos de la Iglesia, y me hablás de un libro de catecismo. Entonces, no estudiás lo que tenés que estudiar, que es la Biblia, y estudiás lo que no tenés que estudiar, libros que están ajenos a las escrituras. Esa es la posición por eso. No, pero vos estás diciendo que es doctrina de la Iglesia Católica adorar imágenes. Entonces, la doctrina resumida de la Iglesia Católica está en el catecismo. A ver, pero no depende porque vaya, a ver, lo mismo pasa con las iglesias falsas cristianas, que por ejemplo, dicen que tienen una confesión de fe de que son bíblicos, y vos entrás a una iglesia y están bailando, están cantando, y ahora vos entras a una iglesia y hay símbolos, ¿cómo? ¿Igual que vos? ¿De qué? Vos también agarrás la Biblia y la interpretás como quieras, pero yo te estoy pidiendo el numeral. Vos me dijiste que es doctrina de la Iglesia Católica que adoramos imágenes. No, vos me tenés que dar el numeral, porque si no es prejuicio tuyo, porque yo que sé, para eso la Iglesia Católica no lo enseña. Bueno, más allá de que lo enseño o no lo enseñan, lo practican. Entonces, vos entras a una iglesia y encontrás imágenes, no me lo podés negar. Adoran a María como si fuera una diosa. ¿Qué sería María para vos? Yo la venero porque es mi madre. ¿Pero cómo podés venerar a alguien cuando Cristo no dejó a nadie, a todo hombre ajeno de toda gloria? ¿Cómo pueden venerar a una mujer? Entonces Jesús se equivocó cuando dijo, la gloria que yo le he dado, la gloria que tú me diste, yo te la he dado. ¿Versículo? Juan 17, 22. Vamos a buscarlo, a ver. Sí, porque todo esto hay que citarlo con las Escrituras, pero a ver, el tema es que, ¿qué función cumple María en ustedes? ¿Salva? ¿Perdona pecados? ¿Qué hace? Entonces, ¿ves? Entonces vos tenés que preguntar con tu boca. No, pero vos mismo me dijiste, veneramos a María. Vos mismo me dijiste. No, yo nunca dije eso. Ah, dos minutos recién me dijiste, veneramos a María. Veneramos. ¿Eh? ¿Y qué? Y es lo mismo que adorar, cambiarle el nombre. No, no cambian. ¿Venerar? ¿Qué significaría venerar para vos? Venerar, venerar, tener un sumo respeto, nada más. Y, pero bueno, ese sumo respeto lo ponen en una imagen, le dicen Santísima Madre, le piden milagros, hasta le piden perdón. Es la madre de nosotros, ¿sí? Nosotros, pero vos tenés que darme el numeral donde diga que la Iglesia Católica va a enseñar a adorar y más. No, no, a ver, no voy a estar estudiando lo que diga la Iglesia Católica, solamente me guío por lo que hacen. Entonces estás hablando. No, yo te hablo por lo que hacen, yo te digo por lo que hacen. Me pueden decir en el libro que son perfectos, sí, todos dicen que son, teóricamente todos son perfectos, pero en la práctica ahí se demuestran las herejías. ¿Y qué herejía más grande que pedirle perdón a los curas? ¿Qué herejía más grande que adorar imágenes? ¿Qué herejía más grande que a lo largo de la Iglesia Católica Romana se han cerrado las Escrituras? Por eso vemos el gran nivel de ignorancia.